Hola familia muy buenas tardes el día de hoy estofado de pollo ingredientes pollo arroz cebollita verde pimiento tomate cebolla y cilantro de pozo zanahoria papa ajo achiote pimienta y sal aquí tengo el arroz ya listo lavadito para llevarlo a la candela agregó agua a su punto por aquí tengo la salsita agregó aceite por motivos que estoy cocinando en leña y esto se cocina rápido picando el pimiento para luego picar la cebolla el tomate y moler el ajo para poder hacer un refrito bien agregar el achiote para poder hacer el refrito el ajito machacado agregamos el pollo la persona que desean ponerle tomate al estofado le pueden poner en mi yo le pongo porque a mi me gusta también le voy a poner una pica de sal pimientita bien como pasaron unos segundos entonces voy a agregar el pollo yo lo tengo listo para agregar acá como ven tengo piernita alita y patita ya le agregué la zanahoria y comienzo a agregar el agüita porque se me está quemando el pollito vean como está quedando muy bonito pero le falta cocinar en unos 10 minutos tenemos listo el estofado listo mi pollo para agregarle la papa en unos 10 minutos más que hierva nuestra papa con el cilantro de pozo y el cebollín estamos listo para servir en breve minuto el almuerzo lo tengo listo miren como tengo allá mi finca forrada de hoja porque ya está lloviendo y vean acá tengo un trabajador que está podando el cacao y para eso es el almuerzo bien esta planta de aquí se la voy a enviar a mi hija con mi hijo ray por favor vean la belleza de plantas y flores blanca vean esta delicia que preparé para mi trabajador pero él no va a salir a la cámara solo yo manaba que no come ají no es manaba vamos a probar uy que rico yo quisiera meterle mano a la presa y si le meto pero está caliente no importa pero la gana de comerme la presa es gana muy bien bueno mis queridos amigas y amigos nos veremos en el próximo vídeo chao chao saludo bendiciones que dios me los cuide y y y y y